Bueno, rápidamente os voy a explicar cómo empezaríamos a hacer un ejercicio. El primero que os voy a plantear, que os he dado la hoja, que sería esta figura que ya hemos visto antes, con el ángulo de 150 grados y la reducción en el eje Y de 0,7. Lo primero que hacemos es poner los ejes como corresponden. El eje Z vertical, el eje X hacia la derecha, 90 grados entre ellos. El ángulo que tenemos aquí no es 0,7 sino que sería 150 grados. Lo hacemos con las reglas o con el transportador y planteamos también la reducción en el eje Y poniendo en la prolongación del eje Z un ejemplo de esta reducción 0,7 en la prolongación del eje Z y en el eje Y. En la prolongación la verdadera magnitud, por ejemplo 10, también podríamos poner la mitad 5 y en el eje Y 7, que es lo que sería la dimensión reducida una vez que aplicamos el 0,7. También podríamos poner 5 y 3,5 si queréis poner medidas más pequeñas. Una vez que tenemos ya planteada los ejes bien situados y la dirección de reducción bien situada, pasaríamos a coger, en mi caso, luego cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo en mi caso cogería las distancias en el eje X, en el eje Z y en el eje Y, las distancias mayores y haría el poliedro de fuera, el que contendría a la figura. En el eje Y tenemos que reducir esta medida, claro. Esta medida la hemos llevado aquí a las medidas reales y en la dirección de reducción la reducimos de tal manera que en el eje Y, en la perspectiva, la medida sería más pequeña que la que tenemos en vistas, como debe ser. Una vez que hemos dibujado este poliedro exterior, el siguiente paso que yo he dado, pero también podías hacer de otra manera, es coger el alzado y ponerlo en el ZX, con líneas muy finitas porque esto es todo línea auxiliar. Entonces he cogido las medidas que necesito de la vista, ya que la escala está a 1,1, es escala natural. Si esta escala de las vistas fuera otra, pues tendríamos que aplicar esta escala también en la perspectiva. Bueno, pues aquí he dibujado, como veis, el alzado, ¿vale? Para poder coger después, desde cualquiera de estos vértices, líneas en la dirección del eje Y, ¿vale? Para ya ir dibujando la perspectiva, ¿vale? Y dibujando la figura en tres dimensiones. En el siguiente paso, ¿vale? Pues he dibujado, he cogido las medidas de la planta, ¿vale? Las que me faltaban, porque las otras las tengo ya aquí en el eje X, pues las medidas del eje Y, ¿vale? Las he puesto aquí, todas las medidas de las vistas, y las he reducido para tenerlas en el eje Y ya dispuestas. Hago paralelas al eje X y ya tengo aquí, como veis, lo que sería la planta de la figura, pero en la perspectiva puesta. Bueno, el siguiente paso ya sería, pues, tirar líneas, como veis, desde el alzado que he dibujado y desde la planta que he dibujado, pues en un caso tiro líneas en dirección del eje Y, en el otro caso tiro líneas en la dirección del eje Z, ¿vale? Tiro líneas, tiro líneas, ¿vale? Y voy marcando diferentes puntos. Veis que aquí ya se vislumbran algunas de las partes de la figura, ¿vale? Todas estas líneas deberían ser muy finitas, pues porque no van a ser muchas de ellas parte de la solución. Y finalmente ya, una vez que ya tengo los puntos situados en la perspectiva, pues puedo repasar un poco más grueso lo que sería la solución. Y esto sería todo, ¿eh? Intentadlo ahora, pues, con esta segunda figura, a ver si os sale, ¿eh? Fijaros que aquí tiene una circunferencia, como está en el plano ZX, pues la podéis dibujar directamente, pero ya es una cosita un poco nueva. ¡Gracias!